¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Como ya sabréis, este es el mes en el que os voy a traer tartas, tanto con horno como sin horno. En este caso os traigo una tarta sin horno que a mí personalmente me encanta. Y es una tarta de mousse de 3 chocolates. Muy fácil de hacer y rápida. Los ingredientes como siempre los dejo por aquí abajo en la cajita de descripción. Así que no me enrollo más y vamos con la receta. Comenzamos preparando la base de nuestra tarta. Para ello vamos a triturar las galletas que en este caso son maría o jaldradas, pero podéis utilizar las que tengáis y las que más os gusten. He fundido la mantequilla y a las galletas le voy a añadir tanto la panela como el cacao en polvo sin azúcar. Lo voy a mezclar muy bien y seguidamente le añadimos la mantequilla fundida. Y lo tenemos que mezclar hasta que se nos forme una masa que al aplastarla con la espátula se quede compacta. En este caso yo voy a utilizar este molde que es desmontable y de silicona. Las medidas os las voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. Y tenemos que añadir las galletas que habíamos preparado en el molde. Y con una espátula lo vamos alisando para formar una base lisa y uniforme. Una vez listo nos lo vamos a llevar a la nebre y lo vamos a reservar ahí mientras que preparamos los rellenos. Comenzamos preparando la mousse de chocolate negro. Para ello he hidratado en agua bien fría las hojas de gelatina. Por otro lado en un bol tengo el chocolate negro troceado y le voy a añadir un poquito de la nata que tenemos para hacer la mousse. Para que así al fundirlo se nos quede una especie de ganache y luego nos sea mucho más fácil de preparar la mousse. Lo fundimos a intervalos cortos de tiempo en el microondas o bien también podéis hacerlo a baño María. Y una vez tengamos el chocolate fundido le vamos a añadir las hojas de gelatina que tenemos que escurrir muy bien. Y con el calor residual del chocolate se van a terminar de fundir. Lo reservamos un momento y por otro lado en un bol vamos a montar el resto de la nata. Tenemos que conseguir que nos quede una nata semi montada ni muy dura ni muy blanda. Para que así nos quede una mousse perfecta. Como siempre os digo para que la nata monte muy bien tanto el recipiente como las varillas y la nata deben de estar bien fríos. Una vez tengamos la consistencia que necesitamos para la mousse vamos a ir añadiendo primero un poquito de nata y luego removemos rápido. Para así igualar las densidades. Y luego el resto de la nata lo vamos a incorporar poco a poco como movimientos envolventes. Como veis en el vídeo. De esta manera vamos a conservar todas las burbujas de la nata que hemos conseguido al montarlas y nos va a quedar una mousse espectacular. Cuando la tengamos lista sacamos el molde de la nevera y lo vamos a rellenar con esta primera capa. Lo extendemos muy bien ya que la mousse de chocolate negro suele quedar más densa que las demás. Gracias a que el molde es transparente puedo ir viendo como me van quedando las capas. Si fuese necesario como estoy haciendo yo ya que esta mousse es bastante densa podéis ayudaros con una espátula para que quede todo bien liso y uniforme. Y cuando lo tengamos listo nos lo llevamos al congelador mientras que preparamos la siguiente capa. De esta manera esta capa va a ir endureciendo y cuando pongamos la siguiente no se nos va a estropear. Ahora vamos a preparar la mousse de chocolate con leche y es como la anterior. Ponemos las hojas de gelatina a hidratar y por otro lado mezclamos un poquito de nata con el chocolate con leche. Lo fundimos muy bien y por otro lado montamos la nata de igual manera que en la anterior. Cuando tengamos el chocolate fundido le añadimos las hojas de gelatina bien escurridas y con el calor residual se van a terminar de fundir. Si vieseis que le cuesta un poquito terminar de fundirse podéis ponerlas otros segunditos en el microondas. O si lo habéis hecho al baño maría ponerlo un poquito más hasta que se fundan las hojas de gelatina. Seguidamente le vamos a ir incorporando la nata. Como os he dicho antes primero añadimos un poquito y lo movemos rápidamente para igualar las densidades. Y el resto de la nata la añadimos poco a poco y con movimientos envolventes. Como veis esta mousse queda un poquito más líquida que la anterior. Ahora sacamos el molde del congelador y con mucho cuidado yo utilizo una espátula para que no caiga de golpe. Vamos a ir vertiendo esta capa sobre la anterior. Y como veis no hace falta extenderla mucho porque es bastante más líquida. Y nos lo llevamos de nuevo al congelador mientras que preparamos la siguiente capa. Por último vamos a preparar la mousse de chocolate blanco y tenéis que hacerlo de igual manera que en las dos anteriores. Ponemos las hojas de gelatina a hidratar. Por otro lado mezclamos un poquito de la nata con el chocolate y lo fundimos. Montamos la nata de igual manera que las anteriores veces y cuando el chocolate esté fundido le añadimos las hojas de gelatina hasta que se integren. Y vamos añadiendo la nata poco a poco hasta formar nuestra mousse. Por último sacamos el molde del congelador y le añadimos esta capa sobre la anterior que ya debe de estar un poquito cuajada. Y como antes lo vamos a hacer poniendo una espátula debajo para que no caiga de golpe y no nos dañe las anteriores capas. Y ahora sí nos lo vamos a llevar a la nevera un mínimo de 4 horas, pero yo os recomiendo que lo dejéis de un día para otro. Para desmoldarla yo estoy utilizando una espátula que he mojado en un poquito de agua para que así no se nos estropee el acabado de la tarta. Y gracias a que nuestro molde es de silicona y desmontable va a ser súper fácil de desmoldar. Si queréis retocar un poquito el borde de la tarta por si se ha estropeado un poco al desmoldarlo, con una espátula y con mucho cuidado podéis ir repasando los bordes. Si no podéis dejarla tal cual, que también quedan muy bien. Ahora para decorar la tarta yo voy a utilizar un esténcil, en este caso tiene un unicornio. Lo coloco encima de la tarta en el centro y con un poquito de cacao sin azúcar en polvo, lo voy a espolvorear por encima con cuidado de que solamente caiga en el esténcil y no por los bordes, para que me quede la forma en la tarta. Seguidamente para retirar el esténcil con mucho cuidado yo me voy a ayudar de una espátula para levantarlo sin que se caiga el cacao por todos lados. Como veis queda súper chulo y bonito. Por último para terminar de decorarla yo le voy a poner por todo el borde de la tarta unas almendras crocantes. Os recomiendo que pongáis las almendras justo antes de presentar la tarta, ya que al meterlas en la nevera a mí lo que me pasó fue que empezaron a soltar como un poquito de caramelo y luego no se veía el resultado tan bonito. Como veis podéis diferenciar las capas de la tarta, la base de galletas y luego la mousse de chocolate negro, la de chocolate con leche y la de chocolate blanco. En este caso como la tarta era para un cumpleaños, os grabé el trocito que yo me comí del corte. Como veis lo que os he comentado de las almendras, al meterlas en la nevera ha soltado como un poquito de caramelo, por eso os digo que las pongáis justo antes de entregar la tarta o de que os la vayáis a comer. Aunque si nos importa, pues da igual. Como veis el corte de esta tarta habla por sí solo. Se diferencian perfectamente todas las capas y se aprecia muy bien la textura que tienen nuestras mousses, que es muy aterciopelada y luego al comérnoslo es un placer para todos los sentidos. Si sois amantes del chocolate y os gustan las tartas sin horno, esta os va a encantar, os lo aseguro. Por supuesto esta tarta debéis de conservarla en la nevera dentro de un recipiente hermético y os la podéis comer tal cual recién salida de la nevera, ya que como mejor está es fresquita. Así que bueno, si os ha gustado la receta, en concreto las tartas sin horno, hacedmelo saber suscribiéndose al canal, dándole a me gusta y compartiendo el vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito reposteros!